Yo también estuve enamorada como tú, yo también lloré desesperada como tú, por alguien que no se merecía mi amor, ni por un solo día. Yo también busqué quien me escuchara como tú, yo también hallé quien me cuidara como tú, sintiendo ese miedo escondido que da un ser desconocido como tú. Después yo me recuperé como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné como tú, sé que necesitaba fracasar para luego. Como tú saber amar como tú, por el contacto de otra piel aprendí que quien ama te esperas no es infiel. Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego. Como tú saber amar como tú, por el contacto de otra piel aprendí que quien ama te esperas no es infiel. Como tú, hoy de la vida todo espero porque también te quiero como tú. ¡SUSCRIBIENCIA! Gracias por ver el video.